Los datos personales pirateados de alrededor de 90.000 clientes alemanes de Mastercard fueron publicados esta semana en un foro de internet, incluidos números de tarjetas de crédito, informó la prensa alemana, lo que llevó este jueves a la empresa a suspender la plataforma social atacada. Entre otras cosas, hemos suspendido inmediatamente la plataforma Priceless Special después de haber conocido el incidente, declaró el proveedor de servicios financieros en un comunicado. Precisó que se estaba trabajando para buscar y resolver los problemas relacionados con su socio. Priceless Special es un programa de fidelidad que permite a los propietarios de tarjetas Mastercard acceder a bonos y reducciones en otros servicios. El diario Manager Magazine había revelado la filtración, alertado por un empresario digital alemán sobre la publicación en un foro de internet de un fichero con direcciones, números de teléfono, nombres y números de tarjetas bancarias de alrededor de unos 90.000 abonados, ni la prensa ni Mastercard a Alemania revelaron la identidad o el objetivo de estos piratas. Con información de agencias, El Economista TV.